Gorda, vamos. ¿Ahora? Ya vamos, ya vamos. Lo que pasa es que viviendo con Isa los quita esmaltes. Mami, ¿me necesita este? Sí, porque empieza con este. ¿Cuál querés, mi amor, de las gomitas? Esta. Ay, mirá qué linda. ¿No te gustan más estas chiquititas? Mirá tranqui, gorda, mirá tranqui. Vamos. Se hace tarde. Qué macabra. Ahora va a cerrar. Si querés, llevamos todo, pero vamos. Dale, la rosa. Pecha, mamá. Sí, a elegir los colores, a elegir los colores. Sí, total hay tiempo. Más morado. Más morado. Qué bueno. Y ya. Gorda, vos qué decís, que lo llevemos, conviene. Está en oferta, está bien. Para peinar, yo me puedo peinar. También así. ¿Eh? Así. ¿Vos le estás haciendo a propósito? ¿Qué? Nosotras a propósito. Le estás haciendo a propósito porque ayer llegué tarde. Por eso. Por favor. ¿Cómo vamos a hacerlo a propósito? Está loco. Está loco. ¿Qué mamá? No me conocés, por favor. Chicos, mirámos con los huevos que se pueden romper, ¿eh? Acá también, ¿eh? ¿Te molesta algo? No. Ah, ah. Me encanta pasear por el súper. ¡Cómo nos gusta pasear por el súper! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Amén, ay!